Buenas noches, nos encontramos en la iglesia católica de San Pedro, Zacatepec de San Marcos. Como ustedes pueden ver salió la procesión de la Virgen y pues según la hermandad dice que no quiere entrar o no quiere dar permiso para entrar a la Virgen. Tenemos aquí a varias personas que no quieren, no quieren dejar entrar a la Virgen, muy buenas noches, porque no quieren dejar, porque no quieren. Yo soy nueva acá, no resido acá, pero no me agradan estas costumbres que están idealizando otras personas, disculpen mi forma de expresarme, pero no me agrada lo que está sucediendo. No sé quién es usted. Soy bombero voluntario. Ah, correcto. Usted como bombero voluntario, su nombre lo dice, la voluntad. Igual soy yo, soy católica por naturaleza. Mi voluntad ha sido venir a la iglesia, venir a pedir a Dios mi transformación. Y ha sido siempre con el apoyo de los párrocos. Hoy, ¿qué pasa? Ellos vienen a cambiar nuestra forma de ser, no es correcto. Eso que me cierren la iglesia hoy y los días anteriores, que nos han apagado la luz, no es correcto. ¿Qué? ¿Cómo lo considera usted, señor bombero voluntario? El pueblo tiene que hacer algo como un señor. Sí, se basa en un escrito que no, no se vale. ¿Cómo van a creer? Nunca. Nosotros somos católicos, no debemos de permitir cambiarnos esa forma de pensar. No, pero él... Nosotros somos católicos, porque como el solo de altiplano, ha cubierto ya ya nuestro sistema. Y aquí es distinto. Bien, como se pueden dar cuenta, la iglesia católica de San Pedro Zacatepeque ha sido cerrada. Y no quieren dejar entrar lo que es la procesión de la Virgen. Mucha pasividad. Pero, lo único que se les pide es que, por favor, se abran las puertas de la iglesia para poder lo que es ingresar la imagen. Recordemos de que Caen Barndá necesita y requiere de un respeto para poder ingresar lo que es la procesión. Tenemos aquí a una feligresa, lo que es Gloria Barrios, que nos indicaba de que la iglesia está totalmente cerrada a lo que es para ingresar la imagen. Buenas noches, Gloria. ¿Nos puede contar usted qué es lo que está pasando? Buenas noches, gracias por la entrevista. La realidad es que es un poco molesto estar acompañando a nuestra Santa Madre por tantos años y venirnos a dar cuenta, hasta esta vez, de que por disposiciones, según dicen del nuevo sacerdote, le oramos y le agradecimos a nuestra Santa Madre por acompañarla un año más en la calle, en el atrio. Como ustedes pueden darse cuenta, cuáles son las nuevas disposiciones en la iglesia. Realmente nos preocupa un poco y molesta. Sabemos como fieles de que debemos ser sumisos, que no debemos estar precisamente en este momento que estamos acompañando a nuestra Santa Madre con molestias. Pero díganme ustedes si no molesta el que tengamos que tener a nuestra Santa Madre acá en la calle. La iglesia es del pueblo y todo el pueblo viene por fe, por devoción y no por montar un show ni nada, porque cada uno tiene su penitencia y su devoción. Ahora quedan las hermandades de poner un orden, porque si los señores curas no están haciendo las cosas bien como deben hacerlas, entonces veamos qué hacemos. Gracias por entrevistarnos. Gracias. 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 de hermandad tiene lo que es un respeto necesario así mismo pues aquí la hermandad de la virgen pues se quedó aquí a un lado porque dijeron que no iban a dar el permiso necesario verdad pero pues gracias a dios se dio lo que es la oportunidad para dar el ingreso a lo que es la misma la misma procesión así mismo pues inmediatamente la gente está haciendo ingreso de la misma la que es la iglesia y ahorita se procederá a hacer el ingreso de lo que es la imagen como les digo pues únicamente soy fiel creyente y pues inmediatamente se está dando lo que es el ingreso lo que es la imagen de la virgen y 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 vida de esta hermana, únicamente pues como fiel feligrés pues hago lo que es la transmisión porque se ve mucha inconformidad en muchas situaciones, únicamente pues estoy transmitiendo y pues estoy haciendo cuenta como feligrés más, verdad, creo que pues muchos tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias definiciones de cómo vamos a tomar nuestra Semana Santa bien, vamos a dar fin de esta transmisión en vivo, únicamente se hizo con el fin de informar y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos, también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video.